Chicas, chicas, por el día Feliz Navidad por su año nuevo Yo la aburra todo a tu mamá Ok, esta rola va para todos ustedes y para el día Chimba, chimba, chimba Chimba, chimba, chimba Chimba, chimba, chimba Chimba, chimba, chimba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!